oye mujer pedimos dos y dos de comida para los que hayamos por aquí nomás está bien mientras puso la casa mi amigo Tomás se ocupaba algo de las HP oye mujer no tengo explicación me hondo en la emoción que sucede oye mujer y 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 Claro, creo que este güey se va a querer parar ahí también en el güey, eso va también en el menso, pero como está más menso el güey, no se paró. Tienen zapatos, mira ahí, pues vamos a agarrar antes si quieres, vamos a ir y subir, porque cuando pase la gente.